Muy bien, continuamos con más actualidad del conjunto celeste de Blooming, donde aparte de que siguen los entrenamientos, Ramiro no es novedad. La verdad que no, en cuanto a jugadores es prácticamente nulo, sigue un poco de movimiento futbolístico al fin de semana, el próximo sábado va a tener un amistoso en Calomay contra Royal Party, que es lo que se ha anunciado hoy, por lo demás es concentración cerrada la de Blooming, ayer en la tarde se atendió la prensa, hoy se cerró la atención a la prensa, seguramente mañana volverán a atendernos. Pretemporada intensa para el conjunto de Erwin Platini-Sánchez, esto decía Cristian Coimbra. Creo que esta semana que pasó nos ha servido bastante para la parte física, hemos trabajado muy duro, doble turno, y creo que esta semana va a ser para soltarnos un poco más y hacer un poco más de partido con algún equipo. Después de una larga vacación creo que lo que más se pierde es el estado físico, creo que hemos trabajado muy bien esta semana que pasó, ha sido muy duro, así que es muy provechoso para nosotros. Bueno, va a ser muy difícil, partido tras partido, creo que todos van a tener la oportunidad de jugar, es lo que nos vienen diciendo, así que tenemos que estar todos bien preparados y con la predisposición al máximo. Todos tenemos que estar aptos para jugar, creo que son partidos muy duros, donde puede haber lesiones, sancionados, entonces creo que todos estamos predispuestos para ocupar el equipo titular. Bueno, no se ha hablado mucho de Wilterman, pero sabemos que es un partido muy difícil, peor allá en Cochadamba, ellos van a querer arrancar el campeonato ganando y nosotros también, así que ya lo conocemos, así que vamos a trabajar en eso. Uno empieza con hambre de salir ganando el primer partido, creo que va a ser, vamos a tener más trabajo con el profesor, no todos lo conocían, así que él va a tener más tiempo de trabajo también con todos. Sí, sabemos la importancia que para cualquier equipo no perder el punto de local, eso lo tiene ahí arriba, entonces tenemos que estar bien fuertes en la parte defensiva y aprovechar todo lo que tengamos en la parte ofensiva. Eso se viene trabajando muy bien, todos los aspectos donde podemos haber fallado en el anterior campeonato y creo que va a ser importante también.